Por donde empezamos este partido, pues que es, nunca se debió de jugar, la verdad esto es una humillación, esto es asqueroso. México empató con Valencia y es que el equipo mexicano ya no me transmite ningún tipo de emoción, no me transmite ningún tipo de orgullo, son sentimientos que literalmente, vean, se me revuelve el estómago y me da ganas de ir al baño cuando hablo de mi selección, porque ya no es fútbol, ya no es meritocracia, ya no es una colección de los mejores jugadores mexicanos, es la conexión de los jugadores más sobrevalorados del fútbol mexicano. Es eso, comerciales, mercadotecnia, llamar a los compadres de Ochoa, técnicos que son títeres de intereses más allá de lo deportivo, lo comercial, dos a dos, de un cuadro con sus suplentes, de los suplentes que están peleando el descenso en España. O sea, señores, que alguien me explique, que alguien me explique qué está pasando con México. Yo como mexicano estoy completamente desconectado de este equipo, si lo apoyo, claro, porque es mi país, porque me representa, obviamente, siempre voy a estar apoyando a lo que es México, o sea, es lo que soy mexicano y me voy a morir apoyando a mi selección. Pero más allá de apoyar, no soy estúpido. A mí México, la selección en sí, no me representa, no significa realmente, podemos decir, algo bonito de lo que yo esté orgulloso de hablar. Al contrario, me da pereza, me da asco la selección. Porque, repito, se premia a los compadres, se premia a los amigos, a los intereses de por medio que tiene que ver con el dinero, con los patrocinadores, pero nunca el fútbol. Nunca el fútbol. Y qué bueno que ya en Puebla la gente no llenó el estadio, que ya en mi bendita Puebla, pues la gente no fue a apoyar a ese producto tan putrefacto como es la Selección Nacional de México. 2 a 2, Osiel Herrera y Alexis Texas fueron los jugadores que anotaron por México. El que enseña el culo con los celebra goles y se pone diamantes en los dientes. Y por Valencia, Dani Gómez, el exjugador de Levante, jugadorazo, que es un mega jugadorazo, la verdad. 2 a 2. A ver, vamos a ver. Vamos a iniciar esto diciendo, repito, que ojalá hubiese perdido México. Repito, yo soy muy mexicano y todo lo que quieran, pero yo ya estoy hasta la madre de tener que apoyar este producto asqueroso. En la Copa América dimos vergüenza y seguimos dando vergüenza. O sea, ¿hasta cuándo vamos a quedar tan bajo? ¿Hasta que perdamos contra Belice? ¿Hasta que no le podamos ganar a quién? A San Vicente de las Granadinas. Dios mío. A ver, ¿cómo inició México? Rangel, Rodríguez, Orozco, Montes, González, Romo, Sánchez, Vega, Osir Herrera, Berterame y Martínez. Qué asco de dirección, la verdad. Muchos sabemos de antemano que este no es el equipo que debe de representarnos. Por ejemplo, Portales, Huescas, Marcel Ruiz. Hay jugadores mexicanos que la están rompiendo, pero porque no son amigos de Ochoa, pues no son convocados. Digo, aunque esté Ochoa ahí, me desconecto completamente de esta selección nefasta. Los cambios de... los cambios, la verdad, de caramba. O sea, repito, fueron muchos cambios. Entraron después Montes, entró Robly Jiménez, pero el equipo igual, más de lo mismo. O sea, Machín Álvarez. La verdad, me desconecto completamente de este equipo, repito. Por parte del conjunto de Valencia, Fran Pérez, Tejón, Abajas, Pepelú, Guillamón. Muy bueno, muy bueno Guillamón. Barranchea, Caifres, Folquier, Dimitri Folquier, Nasirovski, Gómez y Abril fueron los jugadores por parte del conjunto valenciano. Repito, es un equipo que está peleando por el descenso en España. Es como que si el Mazatlán de México hubiese jugado contra la selección nacional de Perú. Y bueno, no lo entiendo. Es un equipo que está peleando. Sí, el Valencia es fuerte, histórico, históricamente, pero hoy por hoy, repito, es un equipo que está peleando el descenso. Y México no le puede pagar, perdón, no le puede ganar de un equipo, no le puede pegar futbolísticamente a un equipo de estos. Qué maldita vergüenza, qué esquerosidad. Uno quiere apoyarlos, uno quiere mejorar, uno quiere hablar bonito, pero los cabrones estos sobrevalorados de mierda no se dejan querer. Qué mal, yo hubiese querido que México hubiese perdido. Y como pudieron ver, bueno, desafortunadamente tuve que ver el partido porque obviamente es mi selección y me dedico a esto, pero la gente en el estadio estaba bucheando. La gente en el estadio no se compra el mensaje este de que es las selecciones de todos y la chingada. No, la gente también es hasta la madre. Y la gente estaba bucheando. Ojalá que mucha gente, muchísima más gente despierte y se desconecte de este producto. Viene un partido contra Estados Unidos, pero repito, cuando me convocas a Guardado de Ochoa, esto se vuelve al Acapulco, esto se vuelve la fiebre de San Marcos, ¿me entienden? Esto es asqueroso y no pintan las cosas bien. Qué asco. Y bueno, México perdió. Bueno, perdió, empató, la misma mierda. Ya ni sé, o sea, ¿cómo empatamos con un equipo que está peleando el descenso en España? Increíble. Dejen sus likes y suscríbanse. Un saludo. ¡Gracias!